Y precisamente para conocer algo más acerca de Tijuana Innovadora 2016 Creativa, queremos invitar a que su presidente, el señor José Galicot Peja, nos haga llegar su mensaje. ¡Qué precioso día! Estamos en Tijuana, la ciudad que crece y engrandece, la ciudad del futuro, la ciudad de los hombres buenos, de los hombres que trabajan para un futuro mejor. Se encuentra con nosotros un amigo de Tijuana Innovadora, un intelectual mexicano, politólogo, un hombre lleno de ideas para cambiar a México. Él es autor de más de una docena de libros. Ahora sí, por favor, ayúdenme a dar la bienvenida, como los tijuaneses sabemos hacerlo, al doctor Jorge Castañeda. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes, con articular, con mi querido amigo ya de muchísimos años, con Pepe Galicot. Felicitaros nuevamente por este gran esfuerzo que ha realizado, que ha renovado la realidad y la imagen de Tijuana en México. La ciudadanía, las empresas, las ideas, es algo que se une, que esté en conjunto y que se proyecta y que motiva a este, o que se siente uno muy orgulloso de vivir en este país. La verdad, las cosas, Tijuana Innovadora, creo que es una de las actividades más importantes en el tema de imagen, de percepción, hacia, desde luego, Tijuana, pero el estado de Baja California. Es no traicionar su concepto y al mismo tiempo decir, este producto me va a ayudar a darme a conocer a nivel popular, digamos, o este producto me va a ayudar a darme a conocer en este medio que yo quiero. Sinceramente tener un teatrito, como yo empecé en un teatro muy chiquito en Toluca, que ni vidrios tenía, ahora ya es un teatro grande, ya lo tiraron y lo hicieron bonito, el teatro de los jaguars, con ni vidrio teníamos. Pero ya presentarse y que hubiera alguien que aplaudiera o mi maestro que dijera, ya eso es hacerle justicia al talento de uno. En YouTube no necesitas tener rating, o sea, es tu maqueta, digámosle. Entonces, la parte padre con el internet es que no hay nadie que te corra, no tienes que decirle números a nadie, si los números van bajos, a nadie le importa, ¿no? Esa es la parte padre y también la parte padre es que cuando son las vacas gordas, pues tú eres el dueño del rancho, entonces está más padre todavía. Sí, es un medio muy democrático, o sea, en el que la producción o la calidad del producto depende 100% de ti. Gracias por ver el video.